Sin preguntar quién eras Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi alma El resplandor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero Pues todo a ti lo tengo